Y la vi más gordita. Cuenta todo lo que pasó. La dejaron en una esquina después de traerla en un auto vendada y atada de pies y manos. Con estas palabras, un familiar cercano a Denise, Encina, relata cómo la nena de 11 años apareció en la casa de su hermano, ubicado sobre calle 90, casi avenida Eva Perón de Posadas. Según declaraciones de su madre, Ramona Encina, la pequeña había aparecido el día viernes, pero recién tomó intervención la Policía Provincial y la Secretaría de Asuntos de Investigaciones Complejas, SAIC, el sábado cerca de las 5 de la tarde. Este lunes, la pequeña presta declaración testimonial mediante Cámara GESEL para poder orientar la investigación que lleva adelante la SAIC y el Juzgado de Instrucción Nº 7. Mientras tanto, la menor fue alojada en un hogar para resguardo de su integridad. La preadolescente había desaparecido cuando iba al kiosco en mayo, pero su progenitora recién lo denunció después de que una docente notara la ausencia de Denise y lo manifestara a autoridades policiales de la Comisaría Novena de Itaembemini. La Comisaría Novena de Itaembemini La Comisaría Novena de Itaembemini La Comisaría Novena de Itaembemini